La percepción que nosotros tenemos es que habló de una manera apresurada, sin analizar bien lo que estaba manifestando. Porque hay varias cuestiones que hay que desmenuzar las declaraciones de él e ir analizándolas detenidamente a cada una de ellas. Donde si bien dijo que se triplicaron los subsidios nacionales desde el año 2019 al 2020, pero es cierto, pero por la parte nacional únicamente. Si consideramos todos los subsidios que percibe el transporte de Tucumán, sumando, en el año 2019, sumamos el nacional y el provincial, teníamos 180 millones. En el año 2020, si sumamos el nacional y el provincial, tenemos 232 millones. O sea, se aumentó 50 millones, que eso significa un 27% nada más. No hay un triple, como dice él, como él manifiesta, de que los empresarios están percibiendo tres veces más subsidios que el año anterior. No es cierto. Estamos recibiendo un 27% más. Hay que mirar la película completa. No hay que solamente ver una foto de la situación. Hay que ver la película completa. Nosotros tenemos y hoy nos estamos sustentando casi totalmente con los subsidios, tanto nacionales como provinciales, porque la recaudación bajó un 80%. No hemos recibido ATP, no hemos recibido ningún beneficio de parte del Estado. Los subsidios que recibíamos los seguimos recibiendo. En enero, que la situación era normal. En febrero, que la situación era normal. Y hoy, que la situación no es normal. No tenemos un adicional por pandemia, como cualquier otra actividad, porque él hablaba de los gastronómicos, hablaba de la hotelería. Bueno, todos ellos tuvieron un beneficio en lo que era ATP. Nosotros no tuvimos ningún beneficio adicional, ninguno. Y mantenemos, seguimos manteniendo la fuente de trabajo. Gracias. 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 Gracias.